Hola, bienvenido a otro de nuestros tutoriales. Mi nombre es Amanda Bertucci, soy consultora de preventas para Sudamérica. En este video se demuestra cómo la nueva versión de LarkServe UDP, la versión 6.5, es capaz de proteger datos que están en shares de red basado en los protocolos CIFS o SMB a través de rutas UNC. Para hacer la protección de esos datos, accederemos a la consola de LarkServe UDP y navegaremos a la pestaña Resources. En el panel de navegación a la izquierda, seleccione All Plans y adicione un nuevo plan, haciendo clic en Add a Plan. Aquí, usted puede poner un nombre a su plan. Seleccione como tarea inicial de su plan, la tarea Files on UNC Path, que significa Archivos en Ruta UNC. A continuación, seleccione un servidor para actuar como proxy. Este servidor deberá tener el agente del backup del LarkServe UDP instalado y deberá ser una máquina Windows. El servidor será utilizado para acceder al contenido del share y procesar los datos durante la ejecución de los backups. Se puede incluso utilizar el servidor donde el propio ArcServe UDP está instalado como proxy. Después de seleccionar el proxy, defina cuáles shares serán protegidos en ese plan. Para adicionar un share, seleccione la opción Add y luego Add a New NC Path. Introduzca la ruta completa del share, donde están los datos que quiere proteger. A continuación, haga clic en la seta verde para validar la ruta y definir las credenciales. Ingrese las credenciales y haga clic en OK. Cuando estén validadas las credenciales, se puede utilizar la opción Browse para verificar el contenido del share y seleccionar solamente una carpeta. Para hacerlo, seleccione la carpeta y marque OK. Sin embargo, si quiere proteger todo el contenido del share, puede hacer clic en Cancel. A continuación, marque Save para agregar la ruta al plan. Al agregar la ruta, es posible definir filtros de exclusión. Para excluir de la tarea de backup archivos o carpetas que cumplan con un criterio de nombres o filtrar por tamaño o fecha de creación o de modificación. Al terminar estas configuraciones, se puede configurar el destino del backup, seleccionando la pestaña Destination. Los backups de datos hechos a través de rutas UNC con el ArcServe UDP no pueden ser almacenados directamente en un DataStore con deduplicación activada. El destino inicial debe ser un DataStore sin deduplicación. Si usted no tiene un DataStore sin deduplicación, puede abrir una nueva pestaña en su navegador para la consola del UDP, hacer la creación del DataStore y volver para continuar con la configuración del plan. Eso se hace accediendo a la pestaña Resources, marcando la opción Recovery Point Servers y agregando un nuevo DataStore al servidor RPS. Para ello, seleccione la opción Add a DataStore al clicar con el botón derecho sobre el servidor. Defina un nombre para su DataStore y seleccione una carpeta donde el backup será almacenado, marcando el botón Browse. Al hacer clic en Browse, navegue al directorio que desea utilizar. Seleccionelo y haga clic en OK. Asegúrese que la opción Enable the Duplication esté desmarcada. Define el tipo de compresión y las opciones de cifrado. Cuando esté creado el nuevo DataStore, podemos volver a la configuración del plan y seleccionarlo como destino del backup. Podemos ahora configurar la programación moviéndonos a la pestaña Schedule. Aquí es posible programar los backups exactamente de la misma forma que hacemos con otras tareas de backup del ArcServio DP. Se puede definir programación de backups diarios, semanales, mensuales y personalizados. Los backups de archivos en Routes UNC utilizan el mismo concepto de backups incrementales infinitos. Es decir, el primero backup es siempre un backup completo y todos los backups siguientes serán incrementales a nivel de archivo. Se puede definir la retención que se utilizará para cada uno de los tipos de backup, de acuerdo con la cantidad de puntos de recuperación que se quiera almacenar. También es posible generar catálogos que nos permiten hacer búsquedas durante la recuperación. A continuación, seleccionamos la pestaña Advanced, donde usted puede configurar opciones de scripts que serán ejecutados antes y después de la tarea de backup. También se puede activar el envío de alertas por e-mail. Al terminar la configuración de la tarea de backup, se puede continuar la configuración del plan, agregando otras tareas. Se puede adicionar tareas para pruebas de integridad de los datos, utilizando el Assured Recovery, tareas de copia de los puntos de recuperación, copia a cinta, replicación y replicación a un servidor manejado por una consola remota. Utilizando la tarea de replicación, es posible replicar datos entre dos datastores dentro del mismo servidor, lo que nos permite pasar los puntos de recuperación generados a un datastore que esté utilizando de duplicación, haciendo con que el almacenamiento de los datos sea mucho más eficiente y que se puedan almacenar y retener más puntos de recuperación en el mismo disco. Cuando las configuraciones estén listas, haga clic en Save para grabar el plan. Es posible ejecutar un backup inmediatamente, haciendo clic con el botón derecho en el plan y seleccionando Backup Now. El primer backup será Full, independientemente de la opción que esté seleccionada en esa pantalla. Podemos monitorear el backup mirando la ruta UNC creada como nodo en la opción All Nodes, mirando los detalles en el panel a la derecha. O podemos monitorear a través de la pestaña Jobs. Para mirar más detalles sobre la ejecución del plan, se puede hacer clic en la opción Details, donde se puede observar el volumen procesado, los tiempos y la velocidad de transferencia. Podemos hacer la restauración de los datos desde la pestaña Resources, haciendo clic con el botón derecho sobre el nodo que representa la ruta UNC y seleccionando la opción Restore. Este tipo de restauración mostrará los datos como si estuvieran bajo un volumen llamado Z. Eso es parte de la arquitectura del producto y es absolutamente normal. Bajo este volumen, se podrá visualizar las carpetas y archivos que están en la ruta UNC, donde se puede hacer la recuperación a nivel de archivos o directorios, que pueden ser enviados a cualquier ruta dentro del propio servidor de backup o cualquier otra ruta UNC. Utilizando la zeta verde, podemos validar las credenciales. También se puede definir la opción para resolución de conflictos. Para terminar, seleccione Next y después Finish. Para monitorear la recuperación, se utiliza la consola del UDP en la pestaña Resources o en la pestaña Jobs. Gracias y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!